Bienvenidos a vuestra casa, que es la casa de todos los fuenlabreños y fuenlabreñas. Quería simplemente ya estar un ratito para aprovechar la oración, pues para agradeceros en nombre del equipo de gobierno que presido, pues vuestra colaboración, vuestro voluntariado para hacer importante en nuestra ciudad, hacer Banco Municipal en el cambio de libro de texto. Sé que ha habido otros universitarios que han cedido a las becas que hemos dado desde el Ayuntamiento de Falabrada a los universitarios de nuestra ciudad a otras tareas de voluntariado y lo iniciamos hoy con este Banco Municipal de Libros de Texto. Como bien comentaba el concejal, es un proyecto que surge ya hace algunos años en Falabrada, donde hemos tenido una amplia colaboración por parte del conjunto de la comunidad educativa de Fuenlabrada, sobre todo de las AMPAs y de los colegios públicos, y que además de las becas que tenemos también en materia de primaria y secundaria y bachillerato en esta ciudad, pues viene también a complementar con un objetivo, que es el hecho de que a las familias de Fuenlabrada, pues les cueste lo menos posible la adquisición de libros de texto y material escolar. Deciros también que somos el único Ayuntamiento de España que tiene cubiertas las ayudas en materia de educación desde los 0 a 3 años en las escuelas infantiles públicas. Hay una media de torno a 90 euros que reciben las familias de Fuenlabrada que van a nuestras escuelas infantiles públicas y que llevamos ya bastantes años con todo el tema de primaria y secundaria. Como bien conocéis, hemos puesto en marcha por primera vez el primer Ayuntamiento de España que ha puesto el tema de las ayudas a las familias con hijos e hijas de edad universitaria. La llamamos así porque no la hemos podido llamar becas, aunque bueno, en el arbor popular se llaman becas y es porque el Gobierno de España hizo una ley que nos cercenaba a los ayuntamientos las competencias en materia de educación y hemos tenido que darle la vuelta al marco legal para llamarle de esta forma con un objetivo y es que los hijos e hijas de nuestra ciudad, pues lógicamente puedan tener una mayor facilidad para acceder a la universidad. Sabemos que no resuelve en su totalidad el aumento tan considerable que ha habido en el tema universitario, pero bueno, es una ayuda. Pero sí, hoy tengo que indicaros que vamos también a plantear que para el próximo curso yo creo que la economía de las cuentas del Ayuntamiento que están saneadas, somos el sexto ayuntamiento de la grande ciudad de España de más de 100.000 habitantes con menos deuda y eso nos está permitiendo hacer lo que algunos denominamos derechos locales de ciudadanía, es decir, y sobre todo muy volcados en el tema de la educación, porque el futuro de la ciudad está aquí, el futuro de la ciudad sois vosotros y vosotras y por lo tanto queremos que cuanta mayor facilidad haya de los jóvenes de Fuenavrada para el tema de la universidad, pues yo creo que va a significar que tengamos un futuro, digamos, importante en Fuenavrada, que hemos apostado por la educación como ese referente de transformación de la ciudad. Yo creo que es una noticia que se ha recibido muy bien por parte de las familias, por parte de vosotros y vosotras, cerca de 1.000 estudiantes de la universidad para ir a acceder a una ayuda del ayuntamiento, que pretendemos, cuando hagamos el presupuesto del año que viene, ir aumentando progresivamente y pues para también favorecer la incorporación y también el mundo universitario de nuestra ciudad para contrarrestar, lógicamente, las importantes subidas que hubo de las tasas universitarias en nuestra comunidad autónoma de Madrid. Pero hoy estamos hablando del intercambio de libros de texto, lo que pretendemos fundamentalmente, como decía anteriormente, es que a las familias salgan lo más favorecidas posibles para que no sea un problema. Hemos visto con satisfacción de que el modelo de Fuenlabrada, como bien comentaba también el concejal, se haya acogido por parte de otras administraciones, en este caso la Autónoma y la Comunidad Autónoma, que es prácticamente calcado al modelo de Fuenlabrada, donde fuimos pioneros y desde luego, pues, bienvenidos sean a intentar que en el futuro la gratuidad de los libros de texto en nuestra comunidad sea un hecho y que por eso vamos a seguir trabajando y luchando para que se den esas circunstancias. Termino, termino como empezaba, agradeciendo el gran corazón que estéis hoy aquí por la mañana, que colaboréis con el Ayuntamiento, porque colaborar con el Ayuntamiento no es nada, no es ni menos que no solamente colaborar con la administración, sino colaborar con los vecinos y vecinas de Fuenlabrada, que para nosotros es lo más importante. Y, bueno, pues, repito, agradecido, estáis en vuestra casa, espero también que os sirva, pues, de compromiso social, es que seguro que lo tenéis, pero que de esta forma, pues, también se visualiza en la ciudad el hecho de que nuestros universitarios están implicados con el conjunto de los vecinos y vecinas de Fuenlabrada. Por mi parte, nada más, ya sabéis dónde me tenéis, cualquier tema, lógicamente, que a lo largo de este periodo de colaboración tengáis que indicarnos, pues, no lo indicáis para mejorar las cosas, porque todas las cosas son mejorables, y estoy seguro que, como es la experiencia, pues, lo vamos a conseguir entre todos y todas. Así que, nada más, muchas gracias, y ahora me voy a presentar las inversiones para la ciudad que tenga los medios de comunicación. Así que, nada más, y muchas gracias, es de verdad, de corazón.